Hola, bienvenidos al curso de español de Online Spanish Tutor, soy María y hoy voy a resolver una de las dudas propuestas por uno de los seguidores de nuestra página en Facebook, online Spanish Tutor. Hoy voy a hablar de la diferencia y los usos del pronombre personal vosotros por oposición a ustedes. Tú y vosotros lo utilizamos para dirigirnos al interlocutor, es decir, a la persona con la que estamos hablando, de una manera familiar. Mientras que utilizamos el pronombre personal usted u ustedes, en plural, para referirnos a nuestro interlocutor de una manera más formal. Bien, tanto tú como vosotros van seguidos del verbo conjugado en la segunda persona, singular o plural. Mientras que ustedes va conjugado con el verbo en tercera persona, singular o plural. Por ejemplo, tú vienes al cine hoy, vosotros venís al cine hoy, usted viene al cine hoy o ustedes vienen al cine hoy. Esto ocurre, el uso de tú y vosotros para la forma familiar y usted, ustedes para la forma de cortesía ocurre en general en toda España. Sin embargo, hay partes en España y sobre todo en Latinoamérica donde el uso es diferente. Vamos a hablar de estas fórmulas también para diferenciar en cada lugar cada variante del español. Bien, en el sur de España, en Andalucía y en las Islas Canarias utilizan el pronombre personal ustedes, únicamente, seguido del verbo conjugado en segunda persona. Es decir, mezclan las dos opciones. Podemos ver aquí, ustedes vais al cine. En vez de decir vosotros vais al cine o ustedes van al cine. Mezclan el verbo en tercera persona y el pronombre en segunda. Perdón, el pronombre usted. Esto ocurre en el sur de España y en las Islas Canarias, mientras que en Latinoamérica utilizan únicamente el pronombre personal usted u ustedes, seguido del verbo en tercera persona. Por ejemplo, ustedes van al cine. Bien, tanto en el sur de España, como en Islas Canarias, como en Latinoamérica, utilizan únicamente el pronombre usted. Es únicamente en el resto de España, en el español general o normativo, donde se utilizan los dos pronombres. Vosotros, tú para la forma familiar, usted, ustedes para la forma de cortesía. Bien, y esto es todo con relación al uso de los pronombres personales de manera familiar y de manera de cortesía. Espero que haya quedado claro y os animo a todos a uniros a la página de Facebook que aparece aquí y que me propongáis vuestras dudas. Intentaré resolverlas poco a poco a través de estos vídeos en YouTube y en mi página web en el blog de SpanishBlog, donde publico regularmente artículos relacionados con gramática y vocabulario. Esto es todo y hasta la próxima vídeo clase.